bienvenidos al canal electrónica cámaras de seguridad mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir de las alarmas DSC los fundamentos los fundamentos de las alarmas lo más básico que debo de saber muchas veces nosotros queremos proteger nuestra vivienda nuestra casa nuestro negocio y adquirimos unas alarmas desde DSC normalmente son cableadas este tipo de alarma y me va a permitir es conectar diferentes dispositivos puedo comprar un kit o puedo comprarlas de forma independiente cada uno cuando están hablando de dispositivos te están hablando de equipos físicos de hardware de hardware entonces de hardware puedes instalarle una sirena o dos sirenas un strobo un contacto magnético y botón de pánico etcétera cuando es software en sí es la configuración de la tarjeta principal ahí hablan de usuarios de usuarios maestros de usuarios instaladores esto prácticamente los comandos los comandos son aquellos que son números que voy a tener que ingresar a la tarjeta para poderlo es programar programar que programa un programa el tiempo de apertura el tiempo de cierre cuánto tiempo se demora la sirena creo usuarios borro usuarios conecto si necesito una línea telefónica para que me mande una alarma activo la sirena con el botón etcétera lo más elemental esta tarjeta que viene a ser el cerebro de el sistema de seguridad de alarma nosotros va a este va a trabajar con 12 voltios nosotros vamos a colocar en una fuente que va a alimentar para que se encienda todo el sistema es de corriente alterna de 16 voltios y dentro de la corriente alterna en estas que se llaman borneras es donde vamos a conectar los cables es el siguiente vídeo va a salir 12 voltios en una de estas va a salir 12 voltios para encender la sirena encender el strobo algo que es muy muy importante es tener conciencia y saber que todas las zonas cuando hablan en zonas hablan de dispositivos por ejemplo en el siguiente vídeo zona 1 vamos a llamar a el dispositivo que viene a ser un contacto magnético la zona 2 va a ser un pil la zona 3 un botón de pánico entonces le pusieron zona en vez de poner dispositivo así lo identifican pero lo más importante que todos estos dispositivos deben de estar configurados en normalmente cerrado quiere decir que para estar listo listo significa antes que colocas la clave para poder activar la alarma tienen que estar todos en normalmente cerrados según está abierto va a salir un error y no te va a dejar activar la alarma ahí vienen los siguientes vídeos cómo puedes desbloquear esa zona o sea ese dispositivo aquí tenemos los diferentes una bornera con cada uno de los puertos donde vamos a conectar los diferentes dispositivos los diferentes dispositivos entonces prácticamente está dividido en tres áreas uno que viene a ser la parte de energía que ingresa que sale conectó la alarma ya vamos a ver cada uno de estos y tenemos lo que corresponde a las zonas que viene a hacer es lo concerniente entonces tenemos aquí hace dentro de la bornera va a la fuente esta es la que va con vamos a conectar la fuente 16 voltios alterna aquí me va a salir en AUX me va a salir la fuente continua de 12 voltios puede encender la sirena puedo encender el estrobo donde dice bell vamos a conectar lo que es la sirena perdón aquí vamos a conectar es el pil aquí vamos a conectar el pil 12 voltios todos los dispositivos que necesiten 12 voltios la sirena voy a colocar aquí o el estrobo aquí me equivoqué esto es una salida de 12 voltios corriente continua para cualquier dispositivo que utilice es una salida aquí va a colocar lo que es la sirena y el estrobo y aquí voy a colocar el que es el teclado y ya vamos a ver la forma como se conecta cada uno de ellos y tenemos lo que corresponde a las zonas entonces siempre en las zonas todos los dispositivos tiene que circular los electrones entran y retornan verdad entonces vamos a tener es zona 1 siempre esto va a trabajar común común o zona 2 con común y así sucesivamente bueno espero que te haya gustado es la parte introductorial